Bueno, para empezar, obviamente la pandemia ha representado un reto sin precedentes para los sistemas de salud a nivel mundial. Yo voy a hablar más que nada de los pacientes que nos competen a nosotros en la unidad de cuidados intensivos. Marcelo después nos va a hablar de la parte de la sala de medicina. Las complicaciones que habitualmente traen los pacientes al CTI son las complicaciones que se presentan a nivel respiratorio y cardíaco. Ahora hay publicaciones que también están apareciendo algunas complicaciones en el sistema nervioso central. Hasta el momento no tenemos todavía ningún tratamiento específico. O sea, están corriendo múltiples ensayos para ver un montón de medicamentos, para hacer un tratamiento específico. Pero hasta ahora la piedra angular del tratamiento siguen siendo las medidas de sostén. En cuanto a los resultados, los peores resultados se han visto en los pacientes que están inmunocomprometidos, los sujetos que tienen comorbilidades y en los sujetos añosos. A su vez, los pacientes añosos que tienen comorbilidades tienen a su vez estas dos condiciones son factores de riesgo para desnutrición. A su vez, estos pacientes con estadía prolongada en la unidad, además de que también es un factor de riesgo para la nutrición, que generan pérdida de masa muscular, como sarcopenia, generan un círculo vicioso de debería de estado nutricional, más pérdida de masa muscular, ponen un panto negativo en la evolución, incluso al alta de la unidad. Por lo tanto, creemos que la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno de la malnutrición, es decir, tanto pacientes desnutridos como pacientes obesos, es un pilar fundamental en el tratamiento de todas las etapas de pacientes con enfermedad COVID-19. Es decir, incluso desde que está en la casa, llega al hospital, pasa al CDI y no es menor el aumento del alta de la unidad con toda la rehabilitación que hay que seguir haciendo en la sala de medicina. Estas recomendaciones que vamos a hablar ahora están un poco tomadas tanto de la ESPE, de la Sociedad Europea de Nutrición, de la ASPEC de la Sociedad Americana y recientemente publicadas hace poco menos de una semana, las recomendaciones de la Federación Panamericana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Para iniciar, siempre hay que evaluar el riesgo nutricional, que también se llama tamizaje. De esta manera, tenemos tres categorías, paciente que está bien nutrido, paciente mal nutrido y paciente que está en riesgo de desnutrición. Estas dos últimas etapas hay que hacer una evolución nutricional más profunda y para dar paso a un tercer paso que es la intervención nutricional. Existen varios scores que valoran y que realizan un tamizaje nutricional, de algunos va a hablar Marcelo más adelante. Nosotros en la Unidad de Cuidados Intensivos utilizamos el Nutric Score. Esta es una herramienta que ha sido muy utilizada, que toma en cuenta seis variables, la edad, el score de Apache 2, el score de SOFA, el número de comorbilidades que presenta el paciente, la estancia hospitalaria previa al ingreso a la unidad y tiene un valor también de medición de parámetro inflamatorio que es la interleutina 6, que esta se ha visto que existen dos clasificaciones, esta la podemos tomar en cuenta o no. Se ha visto que los resultados no cambian y como esto es un estudio que cuesta plata hacerlo, también lo podemos obviar y se genera un score que consta de dos puntos de corte, digamos menor de 5 y mayor a 5, es decir entre 5 y 9 puntos nos da un score, un puntaje alto que se asocia a pobres resultados clínicos, aumento de la mortalidad, aumento de los días de ventilación y estos pacientes son los que se benefician de una terapia nutricional agresiva, los pacientes que tienen menos de 5 puntos tienen un menor 10. Hablando específicamente de los pacientes que van a ingresar a la terapia intensiva, vamos a tener diferentes niveles, pacientes que vienen para BNI, aunque sabemos que esto está desaconsejado, de todas maneras nos sirve para hacer un repaso que los pacientes en BNI suelen recibir un insuficiente aporte proteico calórico. Y esto es importante a tener en cuenta, a veces es el gran olvidado de los pacientes en BNI. ¿Por qué? Porque en BNI es difícil mantener una vía oral, es decir, cuando empiezan un poco a mejorarlos, podemos sacar un rato de la máscara, alimentarlos, pero esta alimentación siempre es insuficiente. La colocación de la zona nasogástrica a su vez dificulta la adaptación de la máscara, se genera erofagia con dilatación gástrica y disfunción diafragmática. Entonces en estos pacientes a veces habría que considerar la nutrición para el suplementario. Después los pacientes en el UAP, que son un poco los pacientes que cada vez estamos viendo más, la UAP permite una mejor adecuación a la vía oral e incluso a la nutrición enteral, pero se ha visto en algunos trabajos que así todos estos pacientes incluso reciben pobre nutrición, por lo cual aquí en estos pacientes deberíamos ver si no suplementar con suplementos nutricionales bioral, que un poco después hablaré Marcelo más adelante. Y después tenemos los pacientes intubados en asistencia respiratoria mecánica invasiva, en los cuales se siguen manteniendo las pautas basadas en las guías de ASPEN y EFEN por todos conocidos. Así que ahora empezamos a ver una especie de recomendación, la primera recomendación es manejar a estos pacientes de manera en corto, digamos, un manejo sexualizado permite disminuir el riesgo de exposición personal, adherirse a las medidas de cada institución en cuanto a la exposición de aerosoles, uso de utilización de equipos de protección personal, eso está todo pautado en cada institución. Hay que tratar de limitar la cantidad de personas que entran en contacto con estos pacientes, por lo menos en la unidad de cuidados intensivos. En este caso, se recomienda que a veces los licenciados en nutrición no entren en contacto con estos pacientes que están aislados, es muy engorroso, es poca las maniobras que pueden hacer y se promueve que traten de tomar los datos de otra manera, por ejemplo, llamar por teléfono a la familia, averiguar un poco de la historia nutricional de estos pacientes. La segunda recomendación es en cuanto al inicio de la nutrición. En esta parte no te dan dudas, en todo paciente crítico la nutrición debe ser precoz. Hay que iniciarlas en las primeras 24 a 36 horas. Ahora también hay recomendaciones de las primeras 12 horas post-intubación y esto ya está recomendado desde hace tiempo por las guías ASPEN y EF. Obviamente que la nutrición precoz produce una modulación de la respuesta inmunoinflamatoria y la respuesta intermetabólica y el individuo. Aunque tenemos que tener algunas consideraciones porque en casos puntuales está contraindicado. Cuando el shock no está controlado, que venimos con dosis de los opresores crecientes en las últimas seis horas y en estos pacientes que a veces nos puede pasar cuando tenemos una hipoxemia o una hipercambia no controlada que sea potencialmente mortal. Tan pronto como la situación de shock esté más controlada, digamos que ya tenemos una estabilidad, no se han aumentado los vasopresores en las últimas horas, podemos empezar una nutrición enteral próstica, que se empieza a una velocidad de 10 mililitros hora, yendo aumentando hasta llegar a 500 mililitros días en el primer día. Lo mismo ocurre cuando la hipoxemia está controlada o realizamos una hipercambia permisiva. En cuanto a las vías de administración, esta foto es clásica, ilustra todas las vías por las cuales podemos nutrir a nuestros pacientes a través de la vía oral, de la sonda nasogástrica, de una sonda naso-susional, en los pacientes que necesitan excesos más crónicos, gastrostomía, yesumotomía, y las nutriciones a través de parenterales, tanto sea periférica como central. Tampoco queda ninguna duda en este punto, se prefiere la nutrición enteral a la nutrición parenteral. Se realiza a través de una sonda nasogástrica, entre 10 y 12 trens, esto requiere una mínima experiencia por parte del operador que va a colocar la sonda y facilita el inicio precoz. En cuanto al método, vamos a elegir un método continuo de la nutrición. Vamos a explicar un poquito estos puntos, para ir rápido, la nutrición enteral está indicada en todos los pacientes críticos que no cubren las necesidades a través de la vía oral, el tubo digestivo tiene que estar anatómica y funcionalmente viable, genera beneficios adicionales conocidos por todos, como estimular el tropismo de la barrera intestinal, estimular el tejido linfódeo asociado a las mucosas, el GAC, sabemos que el intestino es uno de los 5 órganos linfódeos más importantes, preserva la integridad de la estructura y función de la barrera gastrointestinal. Tiene también sus contraindicaciones, que son absolutas, la obstrucción intestinal, la perforación gastrodenal, el hilo intestinal, acá excluimos al gástrico, porque en este caso se colocaría una sonda profilónica, la hemorragia digestiva aguda, activa, y esto es importante, porque la hemorragia digestiva para contraindicar la nutrición enteral tiene que estar activa, la nutrición que está controlada y que en este momento no está sangrando, se puede empezar incluso en unos trabajos que incluso tiene beneficios en cuanto al resangrado. La diarrea aguda intratable y lesiones abdominales que tengan que ir a cirugía de urgencia. La colocación, esto es importante, la colocación de la sonda nasogástrica es un procedimiento generador de aerosol, por lo cual hay que entrar con el equipo de protección personal. Si va a ser una sonda nasogástrica, trataremos de mantener la boca del paciente cubierta, en caso que el paciente tenga intolerancia a la nutrición gástrica, después de tomar un montón de discusiones como metacopamida, que después vamos a comentar, se colocará una sonda profilónica. Para el caso de la colocación de la sonda profilónica, se prefiere la técnica a ciegas, porque no estamos tampoco en estos casos, en estos pacientes se utiliza un tiroglamoscopio. Cuando el gol estándar es la placa abdominal, que tratemos de hacerla coincidir con otros procedimientos que requieran los pacientes para disminuir la exposición del personal. Estas sondas profilóricas son de menor calibre, tienen mayor riesgo de obstrucción y también a su vez pueden aumentar el tiempo de exposición del personal, porque hay que estar más atentos a ellos. En cuanto a los métodos de administración, nosotros en CTI utilizamos el método de administración continua, acá tienen los métodos, pueden ser continua, cíclica, intermitente o en bolos. Las más fisiológicas nosotros nos alimentamos en forma intermitente o en bolos, pero en el CTI la técnica continua se asoció a menos complicaciones, menos presencia de arreglas sin alteraciones de otros parámetros y también disminuye el tiempo de exposición asistencial en estos pacientes. En sala se utilizan otras modalidades que nos va a explicar el Dr. Jeffey más adelante. Bueno, para el cálculo de los requerimientos, esto es rápido, la técnica de gol estándar, como todos sabemos, es la cronometría indirecta, esto mide específicamente el gasto energético del paciente, pero es costosa y la realidad es que no está disponible en la mayoría de los entes. Esto es un poco, la diapositiva muestra ahí el gasto energético total, cómo se divide. En cuanto, se desarrollaron varias fórmulas, la de Harris-Benedig, que no tiene mucha correlación con el paciente crítico, la de Ayrton-Jones, son muchas, hay varias, hay más de 100 descritas. Recientemente estas sociedades científicas como la AFE, la EPE, la sociedad brasileña, han denominado algunas fórmulas que se llaman reglas del pulgar que nos permite rápidamente calcular el requerimiento calórico del paciente. Cada una tiene sus pequeñas diferencias, la ESPEN 20 a 25 en la fase aguda, 25 a 30 en la fase de recuperación, la ASPEN parte de 25 a 30, son muy pocas las diferencias, creemos que comenzando en la fase temprana con 20 kilocalorías al día, podemos tener cubiertos los requerimientos. Tenemos que tener en cuenta al paciente obeso, y esto es la AFE, es muy clara, cuando el paciente es obeso, disminuimos el aporte calórico, puede ser entre 11 a 14 kilocalorías de peso actual, es decir, disminuimos el aporte calórico. ¿Cómo progresamos en la nutrición? La nutrición debe ir, la dosis baja, ir aumentándose de acuerdo a la tolerancia, y debemos cumplir un 70-80% de los requerimientos calculados en las primeras 72 horas. En el caso de que en las 72 horas no lleguemos a los requerimientos calculados, ahí, por lo menos al 50%, deberemos asociar la nutrición para enterar. En el momento en el cual vamos a asociar la nutrición, va a depender un poco del tamizaje nutricional que hicimos al principio, es decir, si un paciente que está en norma nutrida, que tiene poco riesgo de nutrición, podemos quizás esperar hasta el fin de la primera semana, al séptimo día, si es un paciente que ya vino muy re discutido, deberemos ser más precoces entre el tercer y quinto día. Esto siempre ha estado muy discutido, pero lo que parece estar claro es que en algún momento de la primera semana de la nutrición, si la nutrición arterial no alcanza los requerimientos, habría que iniciar una nutrición para enterar. ¿Cómo vamos monitorizando la tolerancia? Pues en todos los pacientes, el impacto de gastrointestinal, en la fase aguda, el paciente crítico presente alguna disfunción. Más aún, los pacientes con COVID-19 pueden tener un impacto de gastrointestinal que se pueden manifestar como intolerancia. Hay un montón de estrategias para poder minimizar esta disfunción, como es las medidas posturales, colocar la cama a 45 grados, la impulsión continua de alimentos, como ya habíamos mencionado, y no menos importante, tolerar mayores volúmenes de residuos agásticos, hasta 500 mililitros. Y ya desde hace tiempo se aboga porque la mención contínua de los estudios agásticos no tiene mayor importancia. En el caso, me dieron las primeras 2, 6 a 12 horas y si no tuvimos ningún inconveniente, no es necesario seguir bebiendo continuamente el recesual de los pacientes. Me da una posibilidad que permita la desinnovia y el diálogo. En cuanto a las cosas que vamos a aportar, dividimos más nutrientes y micro nutrientes. Dentro de los más nutrientes, los carbohidratos, que son el impacto de la energía de la célula, aportan un 50% de la energía y el impacto total. Los lípidos que aportan a las células artificiales y tienen la membrana, tienen menor producción de CO2. por kilocaloría. Esa es la cantidad que hay que aportar. En el paciente normal, sin insuficiencia respiratoria, la proporción de carbohidratos lípidos es 70-30, pudiendo llegar a una proporción 50-50 en los pacientes que tengan insuficiencia respiratoria. De los macronutrientes, un poco hablando de los, quizás puedan tener más función en estos pacientes con COVID, los ácidos grasos omega-3, el cosa pentanoico y el dihidro y el docosa de psanoico. Hay varios trabajos que apoyan el uso de este tipo de pacientes. Tenemos una revisión reciente publicada en mayo del 2019 que mide las, estudia 12 trabajos randomizados, más de 1.280 pacientes, en el que se evalúa un grupo control, los que reciben y no reciben omega-3. Se vio que tienen una mejoría de la auxemia en la relación en el PAFI al tercer o cuarto día y que se mantiene al séptimo y octavo día. No ha visto cambios en la mortalidad, sí disminución de la estadía en la UCI, disminución de la duración de la articulación mecánica. No tiene cambios en la estadía hospitalaria y tampoco se han mostrado en complicaciones infecciosas. Pero de acuerdo a todos estos datos se considera que la administración de ácidos grasos omega-3 en estos pacientes con DIST-3 parece razonable. Según las guías tanto de la ASPEN como de la ESPEN están recomendados en los pacientes en el RM con COVID-19 y esto es un poco de cómo los ácidos grasos omega-3 intervendrían en esta función. Ya se están descubriendo una serie de moléculas bioactivas que son las resolvinas productos de la metabolización de estos ácidos grasos que controlan la extensión y la intensidad de la respuesta inflamatoria. El otro gran BD de los pacientes críticos son las proteínas. En el organismo no tenemos depósitos proteicos todas las proteínas cumplen alguna función. La degradación proteica siempre se acompaña de deterioro funcional esto es importante tenerlo claro. Tanto sea muscular inmunológico siempre que hay pérdida de proteínas tenemos pérdida de alguna función. Las necesidades proteicas del individuo varían de acuerdo al crecimiento en el embarazo y en situaciones de estrés como son los pacientes con enfermedad de acción. ¿Cuántos son los requerimientos? También las diferentes guías tenemos diferentes valores pero lo que es importante y parece ya claro es que tiene que ser por encima de 1.3 gramos kilo día algunos nos llevan hasta 2 otros 1.5 eso varía un poco lo otro importante es que en los pacientes obesos con un índice de masa corporal entre 30 y 40 hay que aumentar el aporte proteico de 2 gramos kilo día y 2.5 en los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 40. La relación calorías-nitrógeno en los pacientes con estrés moderado 151 a 1 y los pacientes con estrés severo 70 a 100 a 1. Esto es importante después cuando nosotros vemos la cantidad de proteínas que le damos a nuestros pacientes si no tenemos suplementación nos damos cuenta que nos quedamos muy por abajo. Rápidamente dos aminoácidos que están siempre en discusión la glutamina fuente energética principal de las células inmunitarias efecto antiinflamatorio también tiene función en la barrera intestinal disminuye la apoptosis al inhibir el factor Kappa B la dosis recomendada pero sigue siendo una molécula muy controvertida está contraindicada en el shock pacientes con falla renal o hepática y un poco el estudio de esto fue el estudio de Redox la arginina otro lo mismo tiene efectos antiinflamatorios timotróficos las guías de la ASPE de 2016 contraindican su uso en la sepsis pero estaba hecho con estudios que estaban hasta el 2013 después de esa fecha aparecieron estudios que sí promovían su uso sigue siendo controversial ¿qué fórmula vamos a elegir entonces nosotros en la unidad? de preferencia tendríamos que elegir las fórmulas poliméricas que tienen su estado normal rica en proteínas más del 20% las fórmulas normales andan entre el 15% aproximadamente se pueden utilizar las fórmulas poliméricas estándar en este caso tendríamos que prestar atención al requerimiento proteico y si fuera insuficiente aportar suplementos proteicos creemos que es fundamental si el paciente ya está estable y no tiene disfunción de la barrera intestinal podría enriquecerse con fibras para obtener beneficios no nutricionales sobre la microbiota y pueden utilizarse también aceites de pescado omega 3 si tenemos que complementar con la nutrición parenteral le dijimos a esos pacientes que no llegábamos a los requerimientos tener en cuenta que la nutrición parenteral con aceite de soja no está recomendada por su efecto proinflamatorio deberíamos hacer mezclas de aceites como el smothipid que tiene canola y pescado omega 3 y omega 6 que ya tiene un reconocido efecto inflamatorio y recordar acá en Uruguay lo hacemos muy frecuentemente los goteos de propofol en la sedación que el propofol tiene un aporte calórico y hay que monitorizar los triglicéridos en estos pacientes porque bueno pueden hacer hipertensión ahí tenemos en la gráfica se ve cómo deberíamos de disminuir la dosis del propofol de acuerdo al aporte energético que tengamos el aporte de líquidos los micronutrientes obviamente también un poco estrella en esta parte de la nutrición vitaminas y minerales varios trabajos estos recientes de enero de este año del 2020 que se hizo una revisión cómo los micronutrientes y el sistema inmune trabajan en armonía trabajan juntos para reducir el riesgo de la infección otro trabajo también reciente de febrero que ve un poco todas las intervenciones que se podrían hacer en los pacientes con coronavirus y lo que termina concluyendo es que los micronutrientes que tienen una elevada evidencia en el soporte inmune de estos pacientes son la vitamina C la vitamina D y el zinc entonces hablamos un poquito de la vitamina D que es una vitamina hormona el calcitrol es su forma activa la función principal es a nivel del metabolismo óseo pero ya sabemos que estimula la maduración de muchas células inmunes a su vez actúa sobre la barrera física mejorando las uniones estrechas e impidiendo incluso que los virus puedan acceder al organismo mejora la inmunidad adaptativa de las células reduce la tormenta de citotinas y un hecho fundamental es que esta vitamina la adquirimos en la dieta o otra parte fundamental de poder tener niveles adecuados de vitamina D que es a partir de su síndesis en la piel con la participación de la luz solar y esto ha traído problemas se cree que una de las causas de por qué la gripe es más frecuente en invierno se cree que es porque los niveles de vitamina D en esta parte del año se encuentran reducidos la exposición al sol disminuye es así que incluso se ve en los adultos sanos al final del invierno se ve insuficiencia de vitamina D en los adultos mayores en los trabajadores nocturnos y en esta época de confinamiento no olvidar que quizás entremos al invierno con niveles bajos de vitamina D ya de entrada varios estudios han analizado el papel de la vitamina D en la influenza en la hepatitis C su interrelación con la obesidad y también incluso en la influenza los niveles de vitamina D aparentemente también mejorarían la respuesta a la vacuna de la influenza y recientemente se publicó un trabajo en marzo de este año que muestra la evidencia de la suplementación de la vitamina D reduce el riesgo de influenza de contraer influenza y de COVID-19 las dosis son controversias entre 1.000 y 4.000 unidades lo importante mantener niveles adecuados si pudiéramos diversificar la vitamina D entre 40 y 50 o 40 y 60 esto es por donde tendríamos que tener esta vitamina suplementar con magnesio porque el magnesio ayuda a la activación de la vitamina D y esto que me pareció no menor está que durante esta epidemia todas las personas que están en un hospital los pacientes y el staff médico deberían recibir suplementos de vitamina D para mantener un nivel adecuado de vitamina D para mejorar para prevenir la infección y la diseminación de esta enfermedad sugiere que se hagan más trabajo sobre este punto la otra vitamina que está también que tiene más importancia la vitamina C ya más conocida por todos varias funciones biológicas síntesis de colágeno antioxidante y es además antiinflamatoria e inmunoestimulante tiene un aspecto sinergio con los corticoides y hay algunos trabajos que incluso demostraron la menor incidencia de neumonias en niños la vitamina A que actúa conjuntamente con la vitamina D y tiene implicancia en la formación de la mucosa ayuda a la movilización de los hídrios genera que la mucosa esté menos espesa y por ende el virus tiene menos posibilidades de la mucosa más espesa actuaría como caldo detectivo para que el virus se pose sobre esa mucosa la vitamina D la vitamina E también antioxidante algunos trabajos sobre todo en casas de salud que tendrían algún efecto positivo que todavía no está muy claro siempre la interrelación mejora sus efectos si tenemos una buena cantidad de vitamina C los elementos traza los otros minerales el selenio tiene un papel fundamental en el metabolismo redox su deficiencia genera mayor estrés oxidativo y esto me pareció interesante que tener una deficiencia de selenio puede incluso alterar el genoma viral y un virus que tiene poca virulencia poder aumentar su virulencia esto me pareció interesante el otro que tiene mucha importancia es el zinc que también actúa en el nivel del sistema inmunitario y la deficiencia aumenta en la sociedad de enfermedades infecciosas pero bueno después de todo esto ¿qué dicen las guías? las guías dicen que no hay ninguna evidencia para el uso rutinario de cantidades suprafisiológicas de todos estos componentes pero si sugiere que los niveles de vitaminas y minerales se deben aportar en cantidades que garanticen niveles adecuados normales de estos productos las recomendaciones de la Federación Panamericana de estas proteínas vitamina C 2 gramos cada 6 a 8 horas la vitamina D entre 2.000 y 4.000 unidades y el zinc de 75 a 100 miligramos muchos de estos productos ya vienen en los equipos en las producciones enterales que nosotros colocamos la otra parte importante de esta charla es la nutrición en posición prono ¿qué evidencia hay? bueno este trabajo publicado ya en el 2014 que muestra es una revisión de 4 trabajos que administran pacientes en nutrición enteral en posición prono lo que ve es que el volumen de residuos gástricos no difiere entre la posición prono y la supina el uso de nutrición enteral en posición prono no aumenta la incidencia de vómitos y neumonía y que si nosotros logramos la elevación de la cabeza en una posición que se llama tren de lemuria invertido y asociamos por kinéticos incluso podemos aumentar el volumen administrado esto es el trabajo hecho en pacientes críticos con distrés 51 pacientes esto fue hecho entre el 2013 y el 2015 el 51 tenía una edad media de 46 años 51% presentaba de nutrición un apache bastante elevado tenían aproximadamente 60 horas de ventilación en prono y todos los pacientes se nutrían por nutrición enteral continua por zona nasogástrica y lo que vieron que en pacientes críticos la nutrición enteral es segura es bien tolerada y los requerimientos nutricionales pueden ser cubiertos de manera correcta algunas consideraciones prácticas antes de colocar al paciente en posición prono tenemos que suspender la nutrición enteral una hora antes de la maniobra aspirar la zona nasogástrica luego de que el paciente está en diculio en prono hay que asegurarse que la posición sigue siendo correcta y reiniciar la nutrición enteral una hora después del procedimiento mantener siempre la cabeza de 25 grados el tren del emburro invertido comenzar con protinéticos desde el inicio la motoclopamida aquí enviramos cada 6 horas en nuestro país ya no tenemos eritonecina que era otro que se puede utilizar y recordar que esta medicación tiene taquifilaxia luego del séptimo día ya muchos pacientes no responden de manera adecuada este dato que es hay que chequear la presencia de restos de preparados en la caída oral cada 2 horas en las primeras 6 horas después ya no es necesario hacerlo y suspender la nutrición enteral una hora antes de rotar de vuelta al decubito supino y si tenemos preparados en la boca hay que volver a colocar la sonda en la bolsa colectora y medir el residuo del gastro dos cositas de la nutrición en ECMO que es una estrategia en pacientes con estresa y coxiones refractarias hay muy poca experiencia en Uruguay se pensaba que los pacientes en ECMO tendrían algún tiempo de vacío gastrico aumentado pero en realidad los estudios muestran baja incidencia y los estudios que hay hasta ahora muestran que es segura es eficaz y que hay que comenzar también de manera precoz en dosis tróficas ya un poco si tenemos suerte y logramos que el paciente mejore y logramos estubarlo no debemos olvidar nunca el periodo de post-estubación hay una alta incidencia estos pacientes tienen un periodo de ventilación prolongado y tiene una alta incidencia de disfagia post-estubación y esto es una limitante a la hora de seguir nutriendo adecuadamente estos pacientes se podría ver de modificar alguna textura de los alimentos pero si el paciente persiste con alteraciones en la discusión tiene que permanecer con sondas o con nutrición enteral mientras iniciamos el entrenamiento en la discusión incluso algunos pacientes se debería considerar la nutrición para enteral mientras el paciente logra una buena una buena discusión ya hay estudios que muestran que la disfagia post-estubación aumenta empeora el pronóstico del paciente a través de una mayor incidencia de neumonia mayor estadio hospitalaria y una mayor mortalidad por eso y ya damos paso a Marcelo una vez que el paciente sale de la terapia intensiva esto no termina ahí tenemos que ir a la parte de recuperación y a seguir nutriendo adecuadamente el paciente en la sala así que bueno ahora la charla la continúa Marcelo le damos el si puedo Marcelo compartí pantalla tú hasta que no hasta que no salga Daniel no puedo bueno ahora sí primero que nada muchísimas gracias por la invitación la verdad que es un placer un gusto trabajar siempre con ustedes y realmente por más que tenemos visiones un poco distintas del mismo pacientes en realidad son visiones complementarias ¿no es cierto? y como bien terminó Daniel el paciente muchas veces egresa de la unidad de ustedes a sala de cuidados moderados o otras veces nos pasa el contrario el paciente ingresa de puerta es el inicio del soporte nutricional en nuestras salas específicamente en las salas COVID y eventualmente tiene que regresar a la unidad para mejorar o complementar el paciente que se está haciendo usar entonces nosotros vamos a ver el enfoque distinto de este paciente crítico aunque hay cosas que vamos a compartir por más que el paciente cuando está en salud de cuidados moderados a priori no es un paciente críticamente enfermo la base la etiología o la génesis de su enfermedad son compartidas y no tenemos que olvidarnos que es un paciente inflamado o a veces inferno esta charla se basa igualmente se está basando en todas nuestras actividades entre los 13 principios básicos de la declaración de Cartagena la declaración de Cartagena que es una declaración que se hizo en la ciudad de Cartagena en mayo del año pasado lo cual la Sociedad Uruguaya de Nutrición fue participativo en la redacción y en la firma del documento que está cargado en la página de este LAMPE porque es una declaración de la Sociedad de este LAMPE donde básicamente cinco de esos puntos y capaz que algunos sextos o séptimos puntos es alimentar con dignidad a la persona enferma y el cuidado nutricional como un proceso ¿no es cierto? el proceso de que ingresa el paciente hasta que ingresa pasando por los distintos sectores de nuestro hospital la justicia y equidad en el cuidado nutricional el enfoque multidisciplinario o interdisciplinario y todo esto siempre basado en los principios y valores éticos del cuidado nutricional las cosas hay que hacerlas bien independientemente de donde estemos con la misma energía que le ponemos acá por los otros sectores del trabajo básicamente entonces cuando nosotros empezamos el proceso de soporte nutricional lo primero tenemos que saber dónde estamos parados como bien decía Daniel hace un rato entonces tenemos que empezar a hacer un camisaje nutricional para ver si este paciente es posible de mejorar el diagnóstico nutricional establecer un soporte o simplemente bueno es un paciente que vamos a controlar periódicamente para que no se nos escape de las manos y que lleguemos tarde como muchos otros tantos pacientes hemos recibido ¿no es cierto? entonces hacemos el camisaje si el paciente es adecuadamente positivo para un diagnóstico instauramos el diagnóstico nutricional y ahí instauramos una terapia sea viral sea con complementos de nutrición enteral o pariteral y todo este devenir tenemos que monitorear al paciente tanto clínica como para clínicamente ahí como mostró Daniel hace un ratito atrás hay distintos formulares distintas planillas para hacer el camisaje nutricional es del paciente internado y generalmente internado menor de 65 años el que utilizamos es el NRS 2002 el Nutri-Screening 2002 que cuenta de dos o tres partes como quieran llamarlo una parte inicial donde se le hacen cuatro preguntas básicas y si alguna de ellas es positiva ya pasamos a la segunda parte ¿qué particularidad tiene esto? que nuestros pacientes que recibimos en el hospital o más que más si bien en el hospital un adecuado es intensivo una de ellas siempre va a ser positiva o sea que nosotros básicamente tenemos que ir a la segunda parte o al clínico final donde lo dividimos en dos columnas una es el score por el estado nutricional y otra es el score por la severidad de la enfermedad donde podemos ir desde uno o desde cero a tres en cada una de ellas y la sumatoria de ambos le va a dar un score final de la segunda parte el score 1 más el score 2 me va a dar un puntaje final que si el paciente es mayor de 3 ya tiene riesgo nutricional y ahí deberíamos empezar a hacer una valoración nutricional más exhaustiva y si el paciente tiene menos de 3 simplemente vigilamos periódicamente entre 72 horas y 7 días ¿sí? la particularidad de esto que si el paciente tiene más de 70 años se le agrega siempre un punto con lo cual si el paciente es 2 con tener más de 70 años ya automáticamente es 3 y ya automáticamente lo pone en riesgo de nutrición no vamos a extendernos mucho de esto porque está en todos lados y es un viejo formulario que sigue tan vigente una vez que captamos que nuestro proceso de asistencia va a tener que ser más específico empezamos con la valoración nutricional y ahí empezamos con otro viejo formulario que sigue tan vigente que es el formulario que aparece desde la ASP de la Asociación Americana que es la valoración global subjetiva que cuenta de 3 etapas una parte de la historia clínica del paciente donde va evaluando cambios en el peso corporal cambios en la dieta en relación con su normalidad previo a enfermarse ya sea previo a ingresar a la puerta e internarse o previo a ingreso a CTI y ingresar desde el CTI cambios en los síntomas gastrointestinales no nos olvidemos que hay síntomas gastrointestinales que están vinculados a la infección por COVID la capacidad funcional de mi paciente y la enfermedad y la relación de esta con los requerimientos nutricionales que estamos hablando claramente que nuestro paciente está básicamente inflamado o sea que sus requerimientos nutricionales siempre van a ser de moderados a altos en este caso y después un examen físico que por razones obvias vamos a tratar de que sea lo más ligero posible porque para no entrar en contactos innecesarios o más del tiempo necesario con nuestro paciente y así evitar la cadena de contacto una vez que tenemos los ítems historia y examen físico ahí vamos a empezar a catalogar subjetivamente en nuestro paciente de norma nutrido tipo A en nuestro paciente tipo B que tiene riesgo de desnutrición moderada o el paciente que ya está severamente desnutrido y tipo C está claro que nuestros pacientes habitualmente van a ser entre tipo B y tipo C porque por eso están internados y por eso la enfermedad hace que tenga mayor riesgo de desnutrición desde el año 2019 se han publicado los criterios Gleam por su sigla en inglés donde un grupo de expertos internacionales americanos europeos y latinoamericanos y los años han hecho unos criterios donde han tenido distintos pesos el criterio fenotípico y el criterio teológico siguiendo básicamente la descripción del criterio Gleam en dos columnas grandes los criterios fenotípicos incluye la pérdida de peso involuntaria y el tiempo con que se perdió el peso el índice masa corporal si el paciente tiene menos o más de 70 años y la reducción de la masa muscular medida por técnicas válidas ya sea bioimpedancia densitometría reducción dual absorptiva o algunos otros métodos que podamos validar la composición corporal y los criterios etiológicos es la disminución de la ingesta o la asignación de los alimentos sea más o menos de una semana menos de un 50 y menos de un 100% y la carga inferno los criterios fenotípicos de Gleam hace que nos dé la seguridad la certeza de que el paciente tenga la gran desnutrición pero los criterios etiológicos nos van a dar de las causas o la impronta que tiene esas causas en la enfermedad de desnutrición es un criterio nuevo que se está usando rápidamente en los distintos lugares de trabajo tiene bastante validez y bastante correlación con la química ahora cuando nosotros ya sabemos que tenemos una valoración subjetiva y una valoración por formulario deberíamos empezar a entrevistar a nuestros pacientes empezar a mejorar la historia nutricional ¿no es cierto? por lo cual hay que notar cambios en el apetito hay que notar cambios en el apetito del paciente cambios en la ingesta cambios en el peso a veces el paciente no sabe pero dice bueno estoy más flaco la ropa me queda más grande tengo que ajustar distinto ¿cuánto tiempo cambios en el peso? o sea si es solamente la impronta la enfermedad amuda o esto ya venía lentamente apareciendo y la enfermedad empeoró la situación el tipo de dieta habitual y la que actualmente toleran la aparición de síntomas gastrointestinales en estos últimos días algunos productos de la enfermedad y otros productos del tratamiento intolerancias y alergias suplementos previos actuales lo que nos da la idea que cuando el paciente a veces toma complementos suplementos ya su estado nutricional viene deteriorado alguien anteriormente se dio cuenta y empezó una práctica de corrección o de tratamiento pero no ha logrado completar el recuento de la ingesta en las últimas 24 horas es importante ya sea estando el paciente internado en unidad de cuidados intensivos o en sala y bueno y la enfermedad actual y la relación con las necesidades nutricionales la enfermedad actual recordemos que no es solamente el COVID el paciente es un todo y muchas veces este paciente tiene su otra enfermedad ya sea encológicas cardiovasculares metabólicas respiratorias digestivas y todo eso hace un contexto hace un todo que las necesidades nutricionales vayan variando o se tengan que ajustar más rápido de la cuenta la historia nutricional también incluye un examen físico la medición la antropometría la medición de pliegue circunferencias peso y talla y eventualmente en algunos casos de la impedancia que en este contexto trataremos de omitir o ser lo más medianos posible para evitar como dijimos anteriormente el contacto más allá de lo estrictamente necesario evitar los riesgos de adenación pero si existen fórmulas para calcular y o estimar el peso y la talla que en base a algunos datos las nutricionistas porque esto se debe hacer interdisciplinariamente podrán estimar el peso y la talla ideales para este paciente pero también nos tenemos que olvidar que existen parámetros bioquímicos como la glicemia la función renal el ionograma la velocidad de erito y la proteína se requiere como parámetros inflamatorios la medición los lípidos el ácido úrico las proteínas las panforinas etcétera que nos van a hacer en este contexto una mejor valoración objetiva del estado nutricional de mi paciente y su estado inmunitario una vez que lo tenemos escriñado y valorado tendríamos que empezar así la terapia nutricional ¿en qué consiste la terapia nutricional? y bueno siempre deberíamos pensar en empezar con la vía oral si el paciente lo puede tolerar y para eso necesitamos que la vía oral sea segura ¿no? que recordemos que a veces existen trastornos de motor post-intubación o el paciente es un paciente con un accidente cerebrovascular previo o que el paciente es desdentado y no puede tolerar o no puede tragar determinados tipos de alimentos por lo cual cuando uno empieza a generar un régimen nutricional un régimen alimenticio tiene que estar seguro que no va a ser contraproducente y es poner al paciente más allá de la necesidad la vía oral tiene que asegurar cubrir los requerimientos nutricionales y eso tenemos que ser muy claro con nuestro paciente que los alimentos que le vamos a dar no son fuente de transmisión ni de contagio porque siempre se deben seguir las normas de buenas prácticas de excursión o de manufacturación debemos ajustar la porción que vamos a entregarle a nuestro paciente el tamaño porque a veces son pequeñas o a veces son grandes y simplemente gran tamaño la porción inhibe el apetito el paciente ya de base dice yo esto no lo puedo comer y realmente no lo cojo ajustar la densidad calórica hay pacientes en sala que tenemos que dar pequeñas cantidades pero muy calóricas para cubrir los requerimientos establecer las colaciones unas regladas de ser necesario no nos olvidemos que más allá del COVID el paciente puede ser diabético insulino requiriente y necesita colaciones nocturnas o simplemente como no tolera grandes porciones en los tiempos formales de comida tenemos que hacer más colaciones para cubrir los requerimientos y obviamente estar atento a la aparición de síntomas gastrointestinales que en este contexto pueden ser de múltiples causas en los resargo del COVID los antibióticos el barrido de la febrina o de la microbiota intestinal entre otras causas para nosotros respetar los tiempos entre comidas es muy importante o sea darle ese tiempo al paciente para el propio paciente y eso implica de una forma no sobrealimentar al mismo ¿cierto? no que permanentemente ande comiendo porque más allá del riesgo de intolerancias aparece el riesgo del síndrome de realimentación pero además este tiempo del paciente estos tiempos que se respetan entre las comidas el paciente le permite hacer otras actividades por ejemplo actividad física dentro de la sala la fisioterapia o algunas visitas virtuales por parte de los familiares no nos olvidemos que muchos de estos pacientes que están confinados en la sala que tienen visitas extremadamente restringidas en el correr de los días en la soledad y en estar con extraños que empiezan a deprimirse por lo cual darse el tiempo de su propio tiempo muerto para tener contacto con los familiares ya sea telefónicamente o por alguna pantalla o una videoconferencia es muy importante para mejorar el ánimo y la autoestima del paciente lo otro importante que no nos debemos olvidar que todos estos pacientes en el devenir de los días se deshidratan y la hidratación es íntimamente relacionado con la mejoría del paciente recordemos que la fiebre la polimnea la hiporexia la intolerancia digestiva deshidratan a nuestro paciente por lo cual asegurar una buena hidratación es muy importante en la respuesta y la recuperación como dijimos anteriormente son parte esencial del tratamiento tenemos que asegurarnos más o menos dos litros de líquido de agua preferentemente al día pero en nuestro país que somos muy materos y que algunos toman infusiones como té caldos jugos naturales y el propio líquido de la fruta también es una buena medida para mantener la hidratación de nuestro paciente si el paciente empieza a perder peso involuntariamente durante su enfermedad durante su estadía hospitalaria bueno algo no estamos haciendo bien nuestro paciente se nos está deshidratando rápidamente y esto tenemos que tenerlo en concentración no debemos permitir los jugos ultraprocesados evitar o no recomendar la utilización de gaseosa y menos que menos el consumo del alcohol por lo cual decirle al paciente que puede tomar dos litros al día en pequeños sordos que esos sordos sean frecuentes rotar los tipos de líquido porque si siempre es agua o siempre es té o siempre es mate el paciente se va a ir aburriendo de los sabores de los gustos por lo cual va a empezar a disminuir la ingesta un día un tiempo una cosa otro tiempo otra y así vamos rotando y asegurarnos que cobramos dos litros por lo menos y eso forma también parte de evaluar las intolerancias porque si el paciente empieza a tomar y empieza a toser podemos tener o exponer los episodios afícticos aspirativos si el paciente tiene diarrea capaz que tenemos que modificar el tipo de líquido que le estamos dando o si hay fiel le tenemos que aumentar o su estado de conciencia no es adecuado bueno capaz que simplemente tendríamos que suspender la vía oral y pasar a hidratación cuarentena cuando por mí oral no podemos complementar o cubrir los requerimientos y necesidades totales y bueno pues tenemos que usar los complementos nutricionales lo más temprano posible dado que es un paciente inflamado es un paciente hipermetabólico con lo cual se va a ir desnutriendo simplemente por su propia enfermedad entonces los complementos nutricionales los utilizaríamos como para prevenir o tratar la desnutrición ¿y en qué casos? en los casos que no logramos cubrir el 70% de los requerimientos nutricionales con la comunidad más allá de los apuntos ¿cierto? tratando de que estos cubran como mínimo 400 kilocalorías días y que nos aporten como mínimo 30 gramos día de proteínas tenemos distintas formulaciones las que nosotros utilizamos en forma común en forma regular son las fórmulas poliméricas estando que hay con y sin fibra probablemente al inicio sería recomendable para que no genere más distensión o más intolerancias sin fibra pero rápidamente en el caso que el paciente empiece a tolerar pasarlo a con fibra porque es necesario para la buena salud del código pero a veces estas fórmulas estándar las fórmulas poliméricas estándar no con la cantidad de proteínas requeridas ¿sí? con lo cual debemos suplementar estas fórmulas con módulos proteicos incorporados o aparte ¿sí? y también no debemos olvidar que hay fórmulas especiales para la patología por ejemplo para los pacientes con diabetes o intolerancia a la glucosa para los pacientes con insuficiencia intestinal podríamos empezar a utilizar las fórmulas poliméricas los pacientes a los pacientes con falla renal con insuficiencia renal hay fórmulas para renales que en algunos casos podrían ser adecuadas para su utilización si la vibra si los complementos pasan o no cumplen los requerimientos nutricionales calculados y bueno ahí sí tendríamos que empezar a recurrir a los equipos multidisciplinarios de la nutricional para empezar una nutrición enteral por sonda ¿sí? y esto no ha cambiado nada a la premisa que si el intestino funciona hay que usar no es bueno para caso la vibra oral o para caso la vibra oral complementada vamos a la nutrición parenteral recordemos que la nutrición enteral es mucho más barata es mucho más trópica y da mucho más beneficios al paciente y a su sistema inmune que la nutrición parenteral debamos si nosotros prevemos que el paciente que vamos a tener internado en la sala de medicina o cirugía en la sala COVID en este caso tiene tres días de la vibra suspendida realmente ya desde el plano tendríamos que empezar con la nutrición enteral al igual que en el CTI nosotros preferimos utilizar la sonda nasogástrica o sea la alimentación gástrica y más si el paciente tiene bajo riesgo de gastricación con lo cual seguramente al principio tendríamos que monitorizar el recibo gástrico o desde el principio utilizar proquinéticos para evitar cuadros asfícticos o cuadros de reflujo o aspiración por la nutrición enteral pero si el paciente tiene alto riesgo aspirativo ahí si tendríamos que empezar a utilizar la sonda nasociacional las sondas pospilóricas y cuando el recibo gástrico es elevado o hay intolerancia digestiva alta sin respuesta a los proquinéticos directamente ir a la sonda nasociacional o sea las sondas pospilóricas como dijo Daniel anteriormente en estos casos particulares la colocación de las sondas son maniobras a ciegas y deberían hacerse a ciegas por personal de enfermería entrenado ¿cierto? pero muchas veces antes de empezar o se viene ideal antes de empezar hacer el control radiológico en estos casos para no trasladar al paciente al área de rayos utilizar equipos portátiles para confirmar la localización de la sonda es el rol estándar y sería lo ideal en otros casos habría que medir el pH del contenido obtenemos por la sonda pues bueno hay muchos otros métodos de confirmación que son de grosa certeza el clásico el no embolo de aire a ver donde siento el ruido que bueno que a veces si la sonda está regulada estrangulada o rotada sobre sí mismo y a veces la punta está sobre él adentro del esófago nosotros incluimos alimentos y los tiramos a nuestros pacientes hay muchos de estos conceptos que no van a cambiar para el paciente COVID respecto al paciente no COVID hay muchos de estos conceptos que van a ser exactamente los mismos que para el paciente crítico como para el paciente no COVID a diferencia del paciente crítico del paciente en la unidad operativa intensiva nosotros si bien al inicio nosotros podemos utilizar la infusión continua nosotros preferimos no utilizar la infusión continua cuando el paciente está estable entonces ajustamos a cíclica o intermitente en las vías rástricas ¿no cierto? porque las vías sesionales o post-piróricas siempre debemos hacer infusión continua y ir evaluando la evolución y la tolerancia porque muchas veces es necesario para evitar complicaciones también el reposo natural recordemos que nosotros no comemos 24 horas entonces cuando la estabilidad metabólica y clínica y hemodinámica de nuestros pacientes nos permiten bueno tratar de dejarlo de noche que no coma y darles esos tiempos que habíamos hablado anteriormente ese tiempo paciente para que pueda hacer fisioterapia para que pueda caminar para que pueda contactarse con sus familiares en forma virtual progresamos rápidamente si el paciente no tiene intolerancia 30-40 mililitros las primeras 6 horas empezamos 50 y más allá de 50 mililitros más allá de las 12-24 horas porque realmente necesitamos en las primeras 72 horas cubrir la gran mayoría de los requerimientos de nuestros pacientes porque si no empezamos con la deuda calórica el ejercicio calórico sumado día tras día nos va a hacer que capaz que en el deudir de la semana sería como que no comiera como que no comiera un día un día y medio y eso nos va en este tipo de cosas las mismas contraindicaciones que hay en el paciente crítico lo tenemos nosotros ¿no es cierto? en sala de medicina a diferencia de los pacientes que no son COVID bueno estas son las que debemos dar más importancia en este caso y si nosotros pasamos en la nutrición vía oral vía oral complementada y la nutrición enteral hubo no necesariamente vamos a tener que pensar utilizar nutrición para enteral ¿cuáles son las indicaciones para nuestros pacientes? igual la imposibilidad de recibir vía oral complementos nutricionales o nutrición enteral por trastornos delutorios severos insuficiencia intestinal o efectos adversos en los anteriores o después del cuarto o quinto día que hacemos nutrición enteral y fracasamos por cubrir los requerimientos o simplemente el paciente desde el inicio tiene una indicación de nutrición para enterar y ahí entonces lo tenemos que hacer lo más precoz posible como anteriormente dijo Daniel no se promueven las emulsiones líquidas basadas en soja porque son proinflamatorias y recomendamos las emulsiones que tienen líquidos en base a omega 3 y en base a omega 3 y omega 9 porque son más antiinflamatorias por lo cual en estos casos la utilización de fórmulas con el consumo líquido sería el ideal también en sala de medicina o sala de sí pero cuando uno piensa bueno nosotros ya definimos la vía nosotros ya definimos qué tipo de alimento vamos a hacer bueno los requerimientos nutricionales para los pacientes porque no va a ser lo mismo el principio de la enfermedad que en las fases finales no va a ser lo mismo el adulto mayor bien nutrido o el adulto mayor desnutrido o el obeso con el paciente que es san deportista y que bueno le tocó causar esta enfermedad si bien las distintas guías como mostró Daniel hay matices entre 20 30 25 30 27 etc etc lo importante es ir rondando en esas cantidades y no vamos a ver la memoria si estamos en fase dura recuperación porque en realidad son los matices y si no se pone a pensar desde el punto de vista práctico 3 calorías 5 calorías en este contexto no hace la cuestión ¿no cierto? porque si es importante decir bueno este paciente que está inflamado este paciente que está moderadamente o severamente enfermo levemente enfermo tenemos que combinar la relación de calorías no proteicas con la relación de calorías proteicas o nitrogenadas con lo cual cuanto más enfermo esté el paciente nosotros debemos aportar más calorías proteicas respecto al paciente sano como verán en el cuadro que está enmarcado en celeste la relación de 180 a 1 cambia entre 80 a 120 a 1 la relación de calorías no proteicas sobre el nutriente otro punto importante que esto va simplemente para todos sea la vía oral sea la vía oral complementada sea la nutrición enteral y parenteral aunque es más frecuente la nutrición enteral y parenteral es el síndrome de realimentación este síndrome no lo hace quien quiere sino quien puede y nosotros tenemos una potencial didáte en nuestros pacientes que muchos de ellos van a poder hacer un síndrome de realimentación porque son pacientes a muchos previamente desintrigidos que están causando una enfermedad aguda que ya tienen enfermedades de base y si nosotros nos ponemos con la tesitura de darle todo mucho y rápido probablemente en dos o tres días el paciente lo vamos a matar nosotros o el paciente lo vamos a complicar nosotros para los que no estén familiarizados con lo que es el síndrome de realimentación perdónenme si algunos ya lo saben mucho y bien de memoria el síndrome de realimentación aparece cuando tenemos un ayuno prolongado o una desnutrición crónica la adaptación del organismo en este estado va a hacer que se descienda la insulina aumenta el glucogón aumenta el cortisol con todas las repercusiones tanto en las glucogenólisis gluconeogénesis catabolismo proteico con alteraciones tanto en los electrolectivos grasas proteínas minerales interminas pero cuando lo realimentamos estimulamos rápidamente una secreción de insulina o sea hay un aumento de la cantidad de insulina en nuestro organismo hay una alteración un aumento de la cantidad de las proteínas y síntesis de glucógeno por lo cual nuestras células vitales aumentan la captación de glucosa aumentan la captación de escóforo magnesio y potasio y aumentan la utilización del tiempo por lo cual en las siguientes 48 hasta 72 horas que el paciente está realimentado empieza a aparecer hipofosporemia hipocalemia hipomagnesemia aparecen los déficits de tiamina y aparece una retención hidrosalida todos estos cinco puntos es lo que se resumen en el síndrome de realimentación por lo cual el paciente puede estar expuesto a convulsiones a delirios a anseculopatía a la médica ataxias rignas hipotensión arterial falla cardíaca falla renal anemia entre otras cosas por lo cual el paciente o lo complicamos o lo podemos matar obviamente inintentionalmente como dijimos anteriormente como dijo Daniel anteriormente los requerimientos nutricionales proteicos van a ir variando si mi idea es mantener una masa muscular porque recordemos que las proteínas son el sustrato fundamental para mantener la masa magra la masa muscular la síntesis de inmunoglobulinas y anticuerpos si esto estamos hablando de un paciente adulto más de 65 años polimórbido o si estamos hablando de los obesos hay que calcularlo respecto al peso de la en este caso lo que sí en algunas situaciones tenemos que ajustar la cantidad de proteínas a amulistrar y eso va a ser basado en base en la función renal o el estado metabólico de este enfermo recordemos que esto es dinámico esto no es una foto sino una película que tiene un inicio una continuación y un final y a veces cuando tenemos el paciente que ha requerido sesiones de hemodiálisis no podemos o no deberíamos restringir el aporte proteínas a veces si el paciente está con falla renal no está todavía bajo el régimen de sustitución de la función renal aunque sea transitorio restringimos transitoriamente hasta que se resuelva el problema o empiece el hemorragio por lo cual es importante ir considerando esto porque por lo anteriormente he dicho muchas veces tenemos que suplementar módulos proteicos para lograr cumplir los requerimientos de este meclomestero con respecto a los hidratos de carbono y los lípidos normalmente la formulación normal para un paciente es el 50-60% del valor calórico total son hidratos de carbono con 30% aproximadamente de grasa y el restante proteínas si nosotros nos regimos únicamente por la relación de hidratos de carbono y lípido si el paciente está sin falla respiratoria la proporción debe ser entre ellos dos siendo ellos dos el 100% el 70% de hidratos de carbono un 30% de lípido si el paciente empieza con falla respiratoria necesariamente tenemos que ir bajando la cantidad de hidratos de carbono y el porcentaje es prácticamente 50-50% normalmente tenemos que hacer un aporte máximo de hasta 5 gramos kilodía de hidratos de carbono y hasta 2,5 gramos kilodía de lípidos y esto porque para evitar los déficits de ácidos brazos esenciales que son tan importantes y necesarios en este momento que le toca al paciente obviamente que toda acción tiene una reacción nosotros podemos promover en la teoría o prever en la teoría que estos hermosos cálculos y complejos que yo he hecho va a hacer que nuestro paciente funcione bárbaro pero empezamos el tratamiento y se nos ajustan algunos parámetros por lo cual siempre debemos ajustar los aportes a la lexemia del paciente si el paciente tiene un tubo de gripe si el paciente es un cardiópata porque tampoco lo puedo dar exceso de hidratación exceso de líquidos y el estado metabólico de en este momento del paciente que probablemente no sea el mismo de hacer y no va a ser el mismo de manera las hipamicéminas es mejor manejarlas con insulina y no restringiendo los aportes de hidratos de carbono recordemos que los hidratos de carbono es la primera fuente por lo cual el organismo echa a mano en cualquier situación y en este caso para que no se consuman las proteínas debemos utilizar una adecuada cantidad de hidratos de carbono que nos puede generar nuestro paciente de la pericemia bueno ajustemos la insulina o la insulinizamos transitoriamente hasta que el estado de inflamación se resuelva o se empieza a resolver y seguramente las ciclas de glicemia se van a mejorar rápidamente no voy a volver a entrar a los detalles que dijo Daniel hace un ratito en la utilización de vitamina las más importantes la A la B la C la vitamina E como antioxidante las vitaminas del complejo D y recuerden que en el síndrome de la alimentación teníamos en el cetropatía de la RIC por lo cual necesariamente tenemos que asegurarnos a nuestros pacientes una buena cantidad de vitamina B1 para evitar esto después la vitamina B12 en los ocólicos se están rondando en sus beneficios hay estudios recientes que imponen altas dosis de vitamina B12 pero está todo muy en estudio y está todo muy en discusión lo importante si es el zinc el zinc como dijimos anteriormente es un cofactor del sistema inmune estimula el crecimiento la diferenciación y la supervivencia celular como básicamente las células del sistema inmune interviene en el metabolismo de las proteínas y los ácidos nucleicos es un antioxidante y antiinflamatorio nuevamente el omega 3 es un ácido graso esencial como dijimos es parte importante de la estructura de nuestras membranas celulares modula las señales intracelulares y además tiene un efecto antichromotor y los probióticos hoy por hoy que están muy en boga muy de moda es un arma fundamental para los pacientes para evitar en los pacientes la fibrosis intestinal y respiratoria evitando de esta forma la traficación bacteriana y a su vez mejoraría la función de barrera intestinal o barrera respiratoria ¿cuál de todos estos se prefiere? no hay cepas demostradas específicamente para el COVID por lo cual se trastornan las informaciones anteriores para este tipo de pacientes y siempre actualmente se está refiriendo los productos multicepa a predominal activos y difieros bactericos lo que no quiere decir que los productos monosepa sean importantes si yo tengo que por último recurso el único recurso que tengo es un producto monosepa utilicémoslo pero si yo puedo elegir entre dos las cepas distintas de cada uno de los comprimidos o polvillos o viales se van potenciando entre sí se van defendiendo entre sí por lo cual va a generar un beneficio extra y más si tiene fós si tiene fructón higosacarit que vamos a generar un efecto prebiótico que va a mejorar la función intestinal la función del colon y además va a potenciar la mejora en la actividad de los probióticos estamos hablando de pacientes internados en sala en cuidados moderados pacientes que muchos de ellos pueden comer muchos de ellos van a tragar y si no ajustaremos o propondremos vías alternativas para administrarle los probióticos como no hay todo esto va a ser pacientes de monitorización porque hoy tengo este paciente mañana es un paciente distinto y como dijimos anteriormente más cuando yo estoy promoviendo el inicio de la nutrición en un paciente enfermo y desnutrido puedo estar proponiendo al paciente que haga un síndrome de realimentación que yo no quiera por lo cual hay que hacer una monitorización periódica y eso va a depender de las condiciones del paciente para detectar computaciones evaluar el mercado porque yo diré que es una cosa hoy mañana puede ser distinta hacer los cambios pertinentes pero sobre todas las cosas también saber cuándo finalizar el soporte porque así como todos sabemos que empezamos con un tratamiento antibiótico un tratamiento X y lo terminamos acá también el soporte y nutrición al cliente tiene que tener un inicio tiene que tener una evolución pero en algún momento lo tengo que finalizar que si el paciente evoluciona satisfactoriamente no vamos a finalizar fuera del hospital pero si el paciente está en peor a sus condiciones el soporte nutricional no debe prolongar la vida del paciente sino que ahí se priorizan las otras terapéuticas para los hospitales ¿qué monitorizamos? bueno la ubicación las condiciones y certificaciones de los accesos el volumen de nutrición orgástica la función de la intestinal la velocidad y el modo de infusión adecuarlo diariamente si es continua si es cíclica o intermitente la posición del paciente para recibir la dieta muchas veces nos tocó vivir que el paciente no COVID pero el paciente está horizontal y recibiendo nutrición enteral por sonda masodástrica la temperatura de la fórmula no nos olvidemos que una fórmula fría y más agorra en el día puede generar la rea el balance hídrico el peso y otras medidas antropométricas si yo no lo puedo vivir el control de la temperatura presión arterial y la hipoteza a veces tenemos fiebre por las propias vías y la valoración para clínica pertinente acuerdo a la situación del paciente estas son las biografías que yo saqué que yo saqué de referencia para esta actividad y no queda nada más que agradecerle por la invitación